No me cabe duda de que las personas están mal, mal, pero muy mal. Déjame rasuro. ¿Qué dijeron? Este se va a rasurar con el cuchillo, hombre. Mucha una oreja. Tengo un despapaya aquí. Si me ven que ando moviendo cosas y desordenando cosas es porque tengo un despapaya aquí. No cabe duda de que las personas están acomplejadísimas hoy en día. ¿Se acuerdan que les hice un video sobre el tema del color de piel de las personas? Que había personas que los estaban asesorando, los estaban guiando en su disque coaching a entender que ustedes eran prietitos y que ustedes no podían hacer las cosas que las demás personas. Entonces yo le pongo un comentario ahí. ¿Qué pensamiento tan mediocre y tan estúpido que una persona de color esté diciendo esas tonterías en las redes sociales? Y lo todavía que sea un tipo que se crea super soñado. El que es de todo un collado. El que se cree super soñado. El que es de todo un collado. El que se cree super soñado. El que es super coach. ¿Y qué te diga esas estupideces para que tú te las creas? O sea, tú todavía como persona de color estás viendo, como moreno, como prieto, estás viendo que ese pelado es prieto, que anda todo un collado, que viste bien y que te dicen que tú no puedes alcanzar tus metas por ser de color y ser feo. Y todavía toda la bola de tontos le creen. Y le siguen. Y son sus fans. Y yo le puse ese comentario ahí. Dije, ¿qué pensamiento tan mediocre y por qué la gente se deja guiar por un estúpido? Y todavía lo defiende un montón de gente. Sí, pues es que tú hablas desde tu pensamiento, desde tu punto de vista. Porque tú eres güero, pelón, barbón y gozas de esos privilegios. Ay, pues su pinche madre. Entonces ahora ser pelón es un privilegio. Cuando antes era un complejo. Cuando hay millones de personas que no se quieren quitar la gorra. Cuando hay millones de personas que están acomplejados y no quieren salir de su casa porque se les cayó el cabello. Ser güero es un privilegio. ¡Guau! Por ser güero, a mí mismo el gobierno me otorga 16 mil dólares mensuales. Pero nada más porque soy güero. Me ponen un seguro de vida de 7 millones de pesos de gastos médicos. Por si me pasa algo porque soy güero. Porque soy un super guau del planeta. Entonces se tiene que cuidar el gobierno. ¿Qué pendejada, hombre? ¿De cuenta que se están disputando si se agarra el pedacito de la galleta que no se quedó con lo blanco? Con el chingado jarabe. No sé cómo se llama este. No, 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 no. Tan mal, pero mal de a tiro. Y me disculpan que me esté comiendo una galletita. Con blanco y negro. Pobre gente, qué pinche complejamiento tan cabrón. Pero la culpa no es de ellos. La culpa es del sistema y de la gente que los ha estado complejando toda la vida. Los ha estado haciendo pensar que son inferiores a los demás nada más porque son de color. Cuántos artistas millonarios de color que están horribles. No por ofender, pero están horribles. Están más feos que una diarrea cuando vienes en el camión. Quedas para tu casa y te agarra la diarrea en el camión. Y están millonarios. Y han sobresalido. Y han hecho cosas fabulosas y fantásticas. ¿Cuántas personas súper caritas, güeros, ojos borrados, de 2 metros 10, perfiles griegos, no han hecho nada en la vida? Se tiran a la pervisión y se hacen garras. No tiene nada que ver el color. No tiene nada que ver tu físico. Tu cabeza es la que tiene que ver. Tú eres un estúpido. Cada vez vas a ser un pobre, miserable y mendigo toda la vida del sistema. Si eres una persona con tantita capacidad mental, te pones a jalar y te pones a hacer lo que tengas que hacer para sobresalir. No importa el color que seas. Y eres gorro, flaco, preto, chaparro, alto. No importa. Te ponen las pilas. Y te pones a jalar. ¿A poco yo me voy a quedar parado de esperar que me caiga un superpremio o que me venga la Divina Providencia y me otorgue todo lo que yo quiero nomás porque tengo los privilegios de ser güero, tener barbita y ser pelón. Tener los rasgos europeos, como dijo el tipo ahí que me puso. Y los privilegios de ser pelón y barbón y güero porque tienes los rasgos europeos. ¡Ay, guau! ¡Qué pinches privilegios! ¡No mames! No, yo ya con esto, ya. Ya no me merece nadie. Pobrecitos, pobrecitos, pero pensar de esa manera no te lleva a ningún lado. Pensar de esa manera es fracasar. Desde el momento que tú te estás viendo a un espejo ya estás fracasando. porque te estás viendo insuficiente. Te estás viendo como una persona que no le sirve el sistema ni a la sociedad. Te estás viendo como una persona a ti mismo que no te sirves a ti mismo y que no estás a gusto contigo mismo y que no estás de acuerdo contigo mismo de lo que la vida, Dios, el universo quien haya sido, te otorgó. ¡Cabrón! ¡No seas pendejo! ¡No seas puñeta! Estás vivo, güey. Tienes salud. Tienes manos. Te puedes poner a trabajar en lo que tú quieras. Que tú estés acomplejado y que te veas a ti mismo como una persona que no vale la pena por tu color o por como tú luces es tu problema. No es problema de las demás personas. Imagínate que todas las personas que pasaron por la calle y te vieran y dijeran ¡Ay, no, un feo! ¡Ay, juez de pinche madre! ¡Ay, no, cabrón! ¡No se me voy a pegar algo! ¡Uf! ¡Uf! Me voy a volver jodido. Me voy a volver pendejo como él. Me voy a volver acomplejado. Me voy a volver brilleto. ¡Ay, no, no, no! Que no se me arrime. Que ya hubiera vacunas contra los feos. Que ya hubiera pastillas contra los prietos. ¡No seas estúpido! ¡Quítate ese pensamiento estúpido de la cabeza! ¡Y activate, papá! ¡Actívate! Porque así a miles de personas los han tratado y eso ya debe de terminarse. Pero los tratan así con clasismo, con racismo, con desprecio porque ustedes lo permiten. Porque ustedes se apendejan. Porque ustedes permiten que las personas los vean de esa manera. a mí sí un cabrón me dice ¡Eh, pinche pelón! También me vale madre, güey. Pero me vale madre completamente. ¿Sí? El problema es tuyo, no mío. Si tú me ves a mí mal por ser pelón, pues tú eres el que estás mal. Tú eres el que estás acomplejado, tú eres el que estás pendejo. Yo no. A mí la naturaleza me brindó de esta belleza de calvicie que no se me ve mal por cierto. Y que ya ven que a varios pendejos y acomplejados les molesta. Lo ven como un privilegio. Entonces, cada quien ve las cosas desde su punto de vista. Pero si tú te vas a enfocar en verte a ti mal y tú te vas a enfocar a sentirte mal contigo porque eres chaparrito, porque eres gordito, porque eres prietito, porque eres feo, porque eres guapo, porque no eres guapo, porque estás peludo, porque no estás peludo, pues entonces ya tenemos un problema. Pero el problema no es cómo te miren las personas, ni lo que te digan las personas, ni lo que piensen las personas de ti. El problema es cómo te miras tú, cómo piensas tú y cómo te sientes tú contigo mismo. Así que desapendejenseme, quítense esas pinches ideologías de la cabeza y como dijo el chilango, vamos, ay tío, la cámara, pónganse a hacer su vida y que lo que digan y piensen los demás les pase por abajo de las volumbras y déjense de complejamientos y tonterías y por favor, dejen de ver a las personas como las están viendo. Privilegios de pelo, párbol, un huevo. Ay, qué privilegios tan dichosos los míos. Ay, no, por favor, desacomplequense, por favor.